Y esta semana le dimos cuenta de un decomiso de un nuevo tipo de marihuana que por primera vez se ve en Baja California. ¿Qué la hace diferente y cuáles son sus riesgos? Claudio Orozco nos informa desde Tijuana. Adelante, Claudia, muy buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda, lo primero que llamó la atención de la autoridad fue la manera como estaba empaquetada esta droga. Pero una vez que abrieron estos paquetes, confirmaron que efectivamente se trataba de otro tipo de marihuana. Desde el empaquetado era diferente y aunque se trataba de marihuana, era una hierba que no había sido vista por las autoridades de Baja California. Estamos sorprendidos, ¿no? Es algo inédito, algo diferente, algo que no conocíamos, ¿por qué no decirlo? La etiqueta la identificaba como Blue Sky o Blue Satélite. Recibe este nombre porque la flor es de color azul intenso. No se trata de marihuana común. Esta es manipulada en laboratorio desde la semilla. Generalmente, el productor intenta sí hacer como una especie de combinaciones o manipulación para aumentar, en el caso de marihuana, el principio activo que es el tetraidocannabinol. Al aumentar la concentración de su principio activo, aumenta también sus efectos en el organismo y provoca una dependencia en un plazo más corto. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, incluso se considera que en un lapso de tres horas está presente este aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ahora con esta mayor concentración definitivamente que estamos hablando, que incluso desde el primer consumo puede haber una psicosis. Este tipo de droga suele venderse por internet y en dispensarios de Estados Unidos, donde es cultivada en invernadero. Y aunque hay antecedentes de su consumo en Tijuana, nunca se había encontrado en estas cantidades. Estamos enviando nuestros alimentos a un curso de capacitación para conocer de esta droga más su forma de trasladar su olor, su color, su textura, en fin. Tenemos todos los datos que requieren de tener conocimiento los compañeros para las detenciones futuras o de comisos futuros. Además es una droga más cara. Una libra de marihuana que se cultiva en los plantillos en México puede tener un valor en el mercado de 150 dólares. En cambio, la de esta droga, la de Blue Satellite, su valor en el mercado alcanza los 800 dólares, Adriana. Claudia, ¿se sabe algo sobre el origen? Vaya, ¿de dónde proviene esta droga? Al momento no. Las autoridades solamente informaron que la droga cuando la encontraron estaba abandonada dentro de una panga. Y es parte de la investigación encontrar de dónde viene esta droga y sobre todo a quién pertenece. Muy bien, gracias Claudia. Muy buenas tardes.